Aprieta bien la mano de alguien cuando lo saludes. Siempre mira a la gente a los ojos. Canta en la ducha. Ten buena conversación. En una pelea, pega primero y hazlo fuerte. Guarda secretos. Nunca te rindas con alguien. Los milagros suceden todos los días. La gente cambia. Siempre acepta una mano extendida. Sé valiente, incluso si no lo eres. Finge serlo y la gente no se dará cuenta. Silba. Evita comentarios sarcásticos. Elige con cuidado a tu compañero de vida, pues de esta decisión dependerá el 90% de tu felicidad y de tristeza. Crea el hábito de hacer cosas buenas por los demás, aunque éstos no se enteren. Presta solamente aquellos libros que no te importan. Nunca prives a alguien de la esperanza. Puede que sea lo único que tenga. Cuando estés jugando con nenes chiquitos, déjalos ganar. Dale una segunda oportunidad a la gente, pero no una tercera. Ser romántico. Conviértete en la persona más positiva y entusiasta que conozcas. Afloja. Relájate. Solo las raras decisiones de vida o muerte importan tanto. Nada es tan importante como se ve en un principio. No permitas que un teléfono interrumpa momentos importantes. Sea un buen ganador. Sea un buen perdedor. Piensa 20 veces antes de traicionar a un amigo con un secreto. Y vuelve a leer este punto. Cuando alguien te abraza, deja que esa persona sea la que suelte primero. Sé modesto. Mantente simple. Cuídate de las personas que no tienen nada que perder. No quemes caminos. Te sorprenderá la cantidad de veces que tendrás que cruzar el mismo río de lágrimas. Sé audaz. Cuando mires hacia atrás en la vida, te arrepentirás más de las cosas que no hiciste que las que sí hiciste. Nunca desperdicies la oportunidad de decirle a alguien que lo amas. Acuérdate que nadie hace las cosas solo. Ten una vida agradecida y sé rápido en reconocer quienes te ayudaron. Hazte cargo de tus acciones. No dejes que alguien las reconozcas antes que tú. Visita a tus amigos o tus conocidos si están en el hospital. Así sea solo por unos minutos. Hazles saber que estás con ellos. Visita a tus abuelos. Nunca sabes cuánto tiempo te queda con ellos. Abraza a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus tíos, primos, abuelos. Diles cuánto los quieres. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que puedas decírselo. Empieza cada día escuchando tu música favorita. Manda muchas tarjetas de San Valentín y fírmalas con alguien que cree que eres increíble. Contesta el teléfono con entusiasmo y energía en tu voz. Ten en tu mesa de noche una libreta y un lapicero. A veces ideas increíbles surgen de madrugada y luego las olvidas. Es preferible apuntarlas. Muestra respeto por quienes trabajan duro día a día por mantener a sus familias. Incluso si su manera de hacerlo es la más rara de todas. Envía flores a quienes amas. Siempre sé comprensivo, no sabes lo mal que le pudo ir a una persona en su día. Conviértete en el héroe, heroína de alguien. Cásate solo por amor. Cuenta tus bendiciones. Hazle halagos a la comida de alguien cuando eres su invitado. Acuérdate que el 90% del éxito en tu trabajo se basa en tu capacidad de relacionarte con los demás. Ama, ama mucho, enamórate miles de veces. No esperes que la vida sea justa, porque no lo es. ¡Suscríbete al canal!